Y yo estoy acá metiendo algunos números y algunas estadísticas. No sé si puedo meterlo en la descripción. ¿Qué haces aquí? David siempre está buscando la forma de acusarme de todo lo malo que pasa, Perla. ¿Por qué no simplemente lo dejas en paz y ya? ¡Que no! No es fácil llevar la responsabilidad de un viñedo y mucho menos por el momento por el que estás pasando. Sí. Pero yo sé que tú puedes. Gracias. Bueno, ¿y qué te trae por aquí? Ando buscando en Luciana. La necesito. Gracias. 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 Gracias.